Hola amigos de Gol México, la selección mexicana de fútbol realizó su debut por el grupo B de la Copa Oro 2023 de la CONCACAF, cuando este domingo 25 de junio venció 4-0 a su similar de Honduras por la jornada 1 en la cancha del estadio NRG de Texas, en el primer encuentro de Jaime Lozano al mando de la mayor, el trim puso condiciones desde el inicio. Apenas un minuto de partido bastó para que el ex de Cruz Azul y actual Rayados Luis Romo anote un golazo para el 1-0. Un rato más tarde sería el propio centrocampista, quien aumentaría el marcador por medio de un cabezazo. En el segundo tiempo México no le dio mucho tiempo de acomodarse a su rival. Orbelín Pineda armó una gran jugada individual en tres cuartos de campo y definió de gran manera para el 3-0. No contentos con lo que ya era goleada, el tri siguió insistiendo y a los 63 minutos llegó un tanto anotado por Luis Chávez, quien con tres dedos lo colocó al lado del palo izquierdo. Difícil sacar conclusiones positivas de lo que ha sido el debut de Honduras en Copa Oro 2023. Qué gusto por saludarme, Carlos, a usted, al profesor Héctor Vargas, a la distancia y en las afueras del Energy Stadium. Un cuarto de hora para que finalizara el compromiso. Los afortunados hondureños comenzaron a salir, comenzaron a abandonar este recinto deportivo. Algunos me gritaban, hey, vienes, saquen a Diego Vázquez. Hay mucho malestar del hincha que vino, que creyó en la selección nacional. Y bueno, sabemos que a la calentura de un resultado de la forma, porque siempre la forma es muy importante, ¿no? Cómo se termina cayendo a nivel de selección nacional, pues esto, bueno, aquí hay aficionado, me están gritando, bueno, de afuera Diego Vázquez. Es lo que siente el aficionado, decía las conclusiones pocas, ¿no? De cara a lo que hizo Honduras, me parece de entrada, que se ha equivocado en el lanzamiento Diego Vázquez por la forma como quiere enfrentar a esta selección mexicana, que sin hacer mucho, pues terminan hasta cierto punto humillando a Honduras, porque siempre hay formas de perder y esta pues no ha sido la mejor para Diego Vázquez y este combinado catracho. Pero sí se los digo, aquí en las afueras del estadio, hay mucho malestar de los aficionados hondureños, los mexicanos hacen por ahí una manito, pues al final fueron cuatro goles, es celebración mexicana y mucho malestar, mucho malestar. Bueno, ahí hasta ustedes escuchan parte de lo que es el ambiente y la emoción de los mexicanos y el malestar, por supuesto, de los hondureños. Entonces, usted que lo ha vivido, usted que ha vivido siendo técnico, ¿qué piensa cuando el aficionado dice todo este tipo de cosas? ¿Cómo lo recibe el técnico? No, no, empresa del sentimiento, el fútbol es pasional y cuando uno se siente desbraudado en la pasión que tiene, pasa esto. Ahora, la parte ya profesional del entrenador, planificaba un partido, como decía Jenny, de entrada, no encontró el partido porque si realmente te mostró una cara, Venezuela, no podés jugar con el mismo plantel que te mostró la mala cara del partido de Venezuela y esperar que te vaya bien. Dice el dicho tonto y soberbio es quien hace lo mismo y esperando que le vaya diferente. Realmente me parece que lo que hizo Diego jugar contra Venezuela con el mismo equipo en el primer tiempo, que no fue el mejor, volver a jugar contra México en el mismo primer tiempo, que tampoco le fue mejor, a pesar de que encontró el gol rápido México, pero me parece que con otros futbolistas se hubiese sostenido mejor el resultado y le hubiese cargado toda la presión a México. Al minuto se soltó la presión que tuvo, todo el relajo que se armó con respecto al problema que tuvo México y se nos trasladó a nosotros. Entonces, me parece que Diego no entendió el mensaje y puso el mismo equipo entre Venezuela. Sí, totalmente, profe. Yo creo que comparto también con usted el hecho de repetir de esa manera a Jenny cuando los resultados no nos habían ido bien ante Venezuela. Era momento, profe, para haber buscado el remulsivo. Si los últimos minutos ante Venezuela con la variante, Alex y Vega lo dijimos que desde que había dejado desimpresión, usted todavía hacía también, profe, la referencia del tema de la marca, que iba a ser clave, era como poder, exacto, poder reforzar ese medio de la costa. O sea, y solo Carlos, aprovechando que tengo señal, porque bueno, la señal, hey, estamos en vivo, estoy en las afueras del estadio, la gente está saliendo, esto fue una locura, el aficionado le decía muy molesto, solo entregando lo que decía Carlos, que se la tiró al profesor Vargas. Hay formas, una, de preparar un partido, se le va a Diego Vázquez desde el primer minuto con el gol y eso termina cambiando por cualquier dibujo, cualquier idea que tengas. Luego, la forma como puedes reaccionar ante la dificultad, estás preparado, no estás preparado y lo otro, a mí en lo particular no me desento, no, porque bueno, hay que rescatarlo, hay que rescatar, se puede rescatar algo, no me gustó, o sea, no me desgustó Jorge Álvarez, lo de Jorge Bencoché, creo que no estuvo, no era el jugador, lo de Benson, sí, aunque no se le critican, les mencionan, hey, Benson en lo que ingresó, quizás generó un par de acciones, lo que pasa que el tercero y el cuarto cae demasiado rápido para la selección hondureña, o sea, a mí me parece que, hey, es una selección, digamos, que busca construir algo, si es que quiero encontrar las palabras ideonias, y para que no suene como excusa y consuelo, pero, profe, me parece que más allá de que Alexi Vega hoy esté debutando, lo de Luis Vega, pues no, no, no me pareció mal, al menos en este partido, más allá de los goles y todo, pero no sé si es la presión, no sé si es el ambiente que hoy termina de condenar a esta selección hondureña, porque por tramos, le di ganas y actitud, pero el fútbol no solo es, no solo es esto, profe. No, sin ninguna duda que no solamente ganas, también está la parte de quien te hace cumplir la función, y la función de Álvarez, si bien, por ahí se disfraza con el que tenencia de pelota, de brazos largos, la función de la posición es marcar, más contra un equipo mexicano, si voy a analizar bien, si voy a analizar bien, el primer gol, Álvarez estaba a un metro, el primer gol, y el tercer gol viene caminando. No, 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 pero por eso cuando yo digo, cuando yo hablo de jugadores, no hablo tanto de posiciones, o como él, o sea, a mí no me gusta Jorge Álvarez con lo que él sabe hacer, pero no era hoy para utilizar a Jorge Álvarez, por ejemplo, a eso me refiero. Jorge Álvarez trae el punta, si uno jugaba con él y por derecha era para jugar detrás de punta quizás, porque sí había que marcar, contra México sí se marca, porque es una selección que, nombre por nombre, tiene mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo decía Maradona? Yo cuando juego contra los alemanes, también tengo que marcar yo, ahora cuando juego contra otra selección, no marco a nadie y trato de detener a yo. Hoy se jugaba contra una selección mucho más fuerte y había que marcar todo, y yo creo que la función en esa posición de Álvarez, por lo menos en mi caso, no me ha gustado para nada. Jerry, lo decíamos del tema de que esto iba a ser un partido de sacrificio, sacrificio hasta para el delantero, ¿no? Que tenía que tener ese juicio de venir y ayudar. Y no vi, y por ejemplo, no vi ese sacrificio de Jorge Berengochet. Me sorprendió el sacrificio de Alex López, porque fue un poco más solidario, que no está acostumbrado en la selección nacional, pero fue un poco más solidario. Y al final no terminó de ajustar. Sí, yo creo que sí hay que rescatar, profe, y bien, y no sé si ustedes coinciden conmigo, ese tema Álvarez, el único futbolista que la buscó, la intentó, y el que inclusive, bueno, consiguió tarjetas amarillas, las faltas ahí al borde del área, al único que realmente le vi marcar esa diferencia. No, sí, sí, a mí también me gustó, me gustó también lo de López. Alex López también intentó buscar, o sea, lo de Berengochet fue totalmente perdido. La intención, buscando que le cobren pagos que no existían. Y por eso digo, o sea, fuera bueno el caso también de Pinto, las pelotas que Pinto había agarrado fue mucho sobre el medio campo, no generó ninguna situación de peligro. Donde lo vemos en la Liga Nacional, generar situaciones de gol cerca del área rival, tampoco en esta oportunidad. O sea, que ya jugar con tres jugadores, un rendimiento bastante limitado, sin ninguna duda que se va a resentir, y por eso también el resultado ha gustado que se tuvo. Sí, no, de acuerdo. O sea, a mí me parece que es muy poco lo de rescatar hoy a nivel colectivo de la selección hondureña, pensando en lo que se viene el próximo jueves, Qatar. Qatar que pierde frente a una selección haitiana que muchos se la ponían como la cenicienta de este grupo. Pero cuando hablamos en la previa, hablábamos de que iba a ser el grupo de la muerte, porque es Haití, siempre complica Honduras, porque Qatar, hey, sigue siendo hoy la Viti, sigue siendo la Qatar de la Copa del Mundo y no de la Copa anterior, donde estuvo en semifinales. Y también hay que mencionar y explicar un poco lo de este México, que hoy da un golpe de autoridad, se levanta a costilla de una selección hondureña y con muy poco. Lo de México hoy fue poco y ajustó para golearnos y hasta cierto punto, pues, humillarnos, ¿no? En este escenario, el Energy Stadium. Pero bueno, tocará sacar sus conclusiones, sacar sus valoraciones. Yo estaba en el segundo tiempo a ras de cancha, Dios se sigue en el calentamiento, miraba a los jugadores que estaban en la banca, luego miraba a la banca de México y las diferencias eran enormes. Luego miraba la actitud de jugadores hondureños caminando y los mexicanos, pues, cuando le tuvieron que poner el pie en el acelerador, pues nos terminaron liquidando. Lástima por Honduras, porque como decía, y porque casi tengo que cerrar, Carlos, voy a movilizarme a otro profesor del estadio para ir cerrando también esa selección. Lástima por lo de Honduras, profesor, porque la forma, las formas impactan, las formas sí cuentan, y hoy, pues, la que no, no mostró absolutamente nada. Esto, Jenny, esto golpea más en la credibilidad en cada jugador, en cada uno, o sea, en la confianza que pueden tener ellos, más que en el resultado, porque en definitiva se pensaba perder con México, era una posibilidad bastante alta, no así contra Qatar y aquí que hay que tratar de buscar resultados para clasificar, pero sí golpea, golpea la credibilidad de ellos en su confianza, esperemos que la puedan recuperar, porque en definitiva son tres puntos, pero la confianza como quedó. Yo miraba a los jugadores cuando salió David Flores, te lo digo, yo estaba en la cancha, vi a David Flores, y si hubiera todo fue... ¡Suscríbete al canal!